Únete a la revolución, la lucha libre mexicana llega a Watsonville, California. Domingo 19 de enero se va a armar con el campeón mundial, el legendario Blue Demon Jr., el hijo del rey misterio y el debut de la familia Dinamita, uniéndose a la revolución, 100 caras Jr. Además, Extreme Tiger, el patrón con la migra, el mariachi y muchos más. Boletos tan bajos como 10 dólares disponibles ya en Fátima Joyería Fina y discotecas Éxitos Latinos. Domingo 19 de enero en los terrenos de la Feria de Watsonville. Gracias.